Venga, vamos, que nos vamos Pelea de bocinas, pelea Voy a gritar, eh Pues grita, grita Aquí hay mucha gente de Viste De la ESO todos son, pero bueno Venga, a ver esa pa... Ay, mire Ay, mire Este es el que me aporta de todo Si no me lo explico Toma Toma Oh Padre viene Con el bote Venga que esto no para Esto no para Venga Ay 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 por favor Se me engarró tal vez tanto agarrar Mira Si a mi Y la garganta de mi dueño O hija Mira un salto Venga va Una, dos y tres Ahora Y cuatro Venga No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!